Bueno, vamos a dar esta vuelta, pues. Ay, bueno, rea, parche. Papi, hizo como burilla, güey. Un brindis por esa placa, pues. Un brindis por esa plaquita. Ah, qué rico. No, es que entra melo. No. No, se entra melo. Suena más bien. Uf, güey, puta. No. Es que la raya TC. La raya TC. Ah, re canzones. Bueno, vamos a destapar esa vuelta. Bueno, yo sé que van a sacar ese clip. Van a ponerle mirar, ¿qué es eso? ¿Cuál? De la raya. Bueno, yo sé que van a hacer tantas maricadas. Bueno, vamos a destapar eso, muchachos. Maricadao el propio puñal para abrir eso. Vamos a ver qué tal, gente. Qué chingas, como eso le llega a uno. Pero eso no es diamante, ¿verdad? ¿Cierto? Eso tiene, pues por lo menos la de oro sí tiene oro. ¿Sí? Sí. No mucho, pero tiene oro. Y esta creo que tiene relación al diamante. No, es diamante. En el centro. ¿Sí? He escuchado de eso. O sea, que puede ser un diamante con alguna huevona de diamante. No, es que tiene diamante. Uy. Ya me hago más atrasito para que veamos un boxeo. Uy, eso lo envían muy protegido, ¿no? Uy, sí, sabe. Uy, qué chingba, mano. Uy, bueno, rea, qué chingba. A ver. Uy, vení, pasame esa bolita. Ah, ya no explota. No, ya no explota. Uy, qué gonorrea. Ok. Un documento de YouTube. Yo leo. Leo lo que vos haces en inglés. Dice que está muy feliz por tener creadores tan increíbles y que trabajen tan duro por YouTube. Ok. Y que te felicitan por los 10 millones de suscriptores. En resumen. Ajá. Y que Neal Mohan, YouTube CEO, lo firmó. Ok. ¿Quién es ese? ¿El dueño de YouTube? Sí. El CEO de YouTube, sí, ¿sabes? Ok. Ese documento ahí, que no se ve por ese flash. Pero bueno, vamos a ver lo importante. Uy, qué chingba, con los raves de acá. ¿Es un maletín? Sí, ¿sabes? Uy, no. Es que ya siendo un maletín, si eso trae nada, otra voz. Delegante. Uy, mano. ¿Cómo va a llegar en un maletín gonorrea? Qué chingba, para ir de viaje a donde se vean. Uy, parce. No, llévasela para todos los viajes. Para frontear. Tiene que dar la roja, esa placa. Papi, ¿sabes qué? Lo que vos tenés que hacer, te compró una cadena, huevón, y la amarras en esa placa. Con la cadena, hijueputa, en la cadena. Sí, hijueputa cosa ahí, huevón. Bueno, vamos a ver esta vuelta, pues. Ay, gonorrea, parce. Papi, es como burilla, huevón. Uy, mano, eso se ve que es re pesado. Uy, parce. Uy, esto es re pesado, mano. Y uno le puede sacar el diamante. Está como ahí, va, güera. Uy, no, esa es una gran presencia, pa. Papi, es como burilla. Uy, pero ya lo ensucia, está muy feo. No, es que esto es hecho como de vidrio, no sé, mano. Sí, todo. Pero si se ensucia. Ay, marica. Eso es re pesado, parce. Eso, papi, es tan delicado como cargar un bebito. Así, un bebé. Voy a intentar sacar el diamante. No, no sale. Está pegado. Manifiestelo, pa, manifiestelo. Cuidado que eso pesa. Uy, qué olor. Reputa. Uy, reputa, pa, vea, brita. Me voy a manetar. Sabe que se lo ha ganado porque está metiendo. Uy, gonorrea. Muy huevón. Che, embamado, bro. No, uno no es capaz de tener eso como cadena en el cuello. No. Tienes que sacarle el diamante y colgárselo. Papi, eso brilla, güero. Uy, parce, qué hijo de puta placa. Tienes como un trago USB por debajo, ¿no? ¿O qué es eso? Es que el trago USB. ¿Qué es? ¿Qué es? Nah, yo no sé. Ah, un sticker. Sí, eso es. Uy, mano, es re pesada esta hiju de madre, parce. ¿Dónde la va a poner, hermanito? No, la realidad no sé, mano, pero qué hijo de puta belleza. Tiene que hacer un altar el hijo de puta. Papi, claro. No, papi, debe ser como en un cuadro. Pero, es que eso es lo que yo le dije. Es el Oscar de eso. Es como un Oscar para eso. Es como un Grammy. Eso es como el premio Nobel de la Paz. No, mano, muy poca gente inicia en YouTube y no, no, nunca va a lograr esto. Sí, pues. La realidad, mano, suena así, pero nunca va a lograr. Pero es verdad. Es muy poca la gente que llega a este nivel. Yo creo que yo nunca va a llegar a 10 millones, la real. No, pues, si le sigue metiendo, sí. No, eso es muy difícil, pa. Eso es muy complicado. Yo no he llegado ni al mismo. Oye, después de eso, sigue alguna otra vuelta. O esa es la más, hermano. Sí, sigue la de los 100 millones. Ah, no, 50 y 100 millones. ¿Y la de 50 qué es? Es de Rubí. ¿Y es Rubí de verdad? Sí, eso es Rubí. Uy, o sea, tiene lo de la mitad rojo. Sí, esas no, todo es roja. Ay, con... ¿Toda es roja? Sí, esas. 50 y 100 millones. ¿Y vos crees que va a llegar a 50? Ah, mano, pues, si le sigo metiendo así, sí. Uy, bueno, real. Hay que meterle. ¿Quién iba a pensar que iba a llegar a esa, pa? Tienes que meterle. Obvio, no, YouTube va a ser por muchos años. Muchos, muchos más años. ¿Quién sabe qué pasa en el futuro? Sí, la última plataforma que va a morir es YouTube, pa. Eso es lo último que muere, la verdad. ¿Qué hija de puta, weón? Nah, pues, muchachos, esto la verdad es gracias también a todos ustedes, los que me apoyan, toda la banda, toda la guerrilla TSE. La verdad es que... Qué chimba, parce. Los que siempre están ahí activos manos. Papi. Lo que hicieron real, todo. Imagínese un marica, weón, de verdad. O sea, los que se pierden, pues, en el gentío que uno creció. Pero imagínese el pelado, weón, que lo apoyó a usted, de que usted empezó y ahorita a ver esa mierda. Eso tiene que ser heavy, uno ver el crecimiento. No, aquí tiene que haber más de uno que me apoyó desde el inicio. Yo estoy seguro. Están todos. Yo creo que están todos. Ellos no abandonan. Pero ¿sabes qué, mano? Chimba es, pues, como inicié con Orrea. Que yo literalmente inicié, fui robando Wi-Fi, mano. Pegado a una reja. Mi cucha me escondía al teléfono para que no jugara. Y vea, todo lo que hemos logrado, gracias a Dios. Qué chimba, mano. No, son, papi, dinero, pero con Orrea. Se siente muy chimba cuando nos, pues, inicié aquí abajo, ¿no? Uy, papi, pero es que eso es una, la verdad, la verdad, es una cosa muy bestial, padre. O sea, güey, puta, placa, es una cosa muy bestial, con Orrea. Uy, mano, qué chimba, parso. Yo, la verdad, no me las creo. Esa puta más pesada, ¿no? Papi, es hermosa, güey, ojo. La verdad, aquí fue puta diseño todo. Si eso le pone un altar, güey, ni eso es lo que uno le muestra a los nietos, de los nietos, de los nietos. Claro. Eso en un futuro puede valer mucho dinero, güey. La re plata, papá. Eso es pura, pura vuelta que pondrían en el cerebro. Claro, no, eso no pasa yo, tú y ya. Dígame, ¿quién replica eso? Nada, güey. O sea, digamos que uno es una persona re importante. No, eso es incontruible. Papi, eso es muy importante. O sea, uno se vuelve una persona re importante. Eso queda como... Eso es uno de los logros más grandes que ha tenido en el momento. Sí. Pero qué chimba, parce. Gracias a todos ustedes, gente, la verdad. Yo inicié desde el 2017. Desde el 2017 inicié yo. Probando Wi-Fi, subiendo los videos. Desde la universidad. Yo hacía director de la universidad, mano. Sin estar en internet. Porque el internet de la universidad era bueno. Solamente por eso. Yo desde el 2017. Ya casi seis años. No, son muy rápidos. Bueno, la verdad, son muy rápidos. Hay gente que... Que lleva más tiempo. Uy, no llega a eso. No, pero todo chimba que... De todas maneras, he vivido el proceso. Claro, no. El proceso es importante. O sea, la situación es rápido, pero el proceso es importante. El tiempo que ya lleva. Obvio, pero pues chimba, papi. Porque hay gente que ya andale 10, 15 años a la vuelta y qué. No han podido lograr casi nada. Uy, eso es mero logro. No, hasta más, hay gente que lleva mucho tiempo. No, hay gente que está desesperada todavía en este momento. Es que desesperada. Como ese que te tiró. Hay un marica, ¿quién? El que te tiró desesperado. Ese español de mierda. Ah, el de... Sí, 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 sí. De marica, lleva años. Está desesperado por crecer. Sí. Hay gente que... No, por eso le tiran a uno. Cuando uno crece, por eso le tiran a uno. Uy, papi, me han tirado de jantía. Mano, el que me ha tirado se ha vuelto famoso. Pues en el mundo de lo que yo hacía. Todo el que me tiraba se hacía famoso, mano. Todo, todo, todo. En el mundo de lo que yo hacía, mano. En la época del free, todo eso. Qué chimba, parce. No, pues... ¿Cuánto de mañana celebramos esto y no? Yo lo celebro cuando sea. Yo también cuando sea, pa. Papi, vea, yo a mí me llega... Qué chimba que haga un viaje con ella, ¿no? Papi, eso en ese bolso que viene y toma la presencia. Sí, que se la lleve a conocer en otra parte del mundo. Tomarme una foto por allá con ella en otra parte del mundo. Claro, en la Casa Blanca. Uy, no. Qué asquerosidad en Dubái, por allá por los lados. Ey, pero no habrá una cadena que resista esto. No, es que hay una cadena que lo resiste, pero el cuello de uno se raspa muy feo. No, la única es hacerle como un bolsito. ¿De pronto un bolsito? Un bolsito, para mantenerla así en el bolsito. Bueno, un chalecazo, güey. Que la forme así y que sea un bolsito para cargarla como un bolso. Obvio, sí, sí. Es que un chaleco. Es que la pueden robar, compapico. No, los fierros que tiene de marica acá no le roban espero ni por el hijo de puta. No, tiene que entrar. Es que llega la guerrilla completa, papá. Es que llegó el UTC. Ahora es que, pues bueno. Gracias a toda la gente que se conectó. Toda la gente que estuvo aquí activa, muchachos. Lo que ya cortábamos porque ya destapamos la vuelta. Estabamos bien derretidos, pero el directo estuvo muy chimba, man. Increíble. Qué hijo de puta partido, le digo. Ey, gente, ese partido quede buena. Qué hijo de puta, topo que... O sea, el nivel era tan parejo que tuvimos que iniciar otro partido. O sea, literal. Papi, vea, esa marica me jala. Mano, pero ustedes se dieron cuenta que yo todo lo que dije, yo todo lo que dije lo hice. Papi, esa marica tiene demasiada suerte, güey. Yo todo lo que dije lo hice. Uy, parce. Yo todo lo que dije lo hice, ¿no? A lo que es. A ver, ¿quién es el papá de quién? No. Todo el mundo quedó claro con eso. No, todo el mundo. ¿O quieren que le dé la revancha una vez? Yo lo atiendo si quieren. Bueno, vamos a darle la revancha, papi. Yo estoy activo. Vamos a apostar, pues. Ah, real. Sin apostar. Ah, pero entonces le iba a tirar una liga real. Ah, porque es que si apuesta se asusta. Pues una liga real. A ver, a ver. Háleme de cifras. Vamos a apostar dos millones, pues, para ese partido. Dos palos. Dos palos. Dos millones. Vamos a hacerlo real. A ver cómo me veo con esto junto. Ahí está, güey. Qué chismas. Va a practicar tiro al blanco con el diamante. Bueno, me va a tocar que atender. Me va a tocar que atender a mí otra vez, gente. ¿Por qué lo quiso? ¿Por qué lo pidió? Papi, ¿sabes qué? Le va a meter tantos y hueputas goles por ese culo. No le va a perdonar. Qué brillaba más, qué brillaba más. Por si preguntan, es de oro, oro. Ando con bobadas.